Quisiera compartirles que con nuestra fundación Jesús es Vida, a través del programa de ayuda humanitaria llamado Life World Mission, estamos ayudando a 30 chicos en la ciudad de Tuni, en la India, llevándoles suplementos vitamínicos todos los meses. Y lo mismo estamos haciendo también en la ciudad de Castelli, en nuestra provincia del Chaco. Aquellos que quieran colaborar y participar, simplemente llamen al número que van a ver en pantalla y de esa manera les vamos a poder facilitar la cuenta bancaria y la manera en la que ustedes puedan colaborar. Ayúdenos a ayudar, que es nuestro único interés. Muchas gracias.